¿Sabías que tú puedes hacer una diferencia en tu casa y tener la segura? Hoy vamos a inspeccionar la cocina y enseñarles cómo pueden tener la segura. Recuerda que siempre puedes preguntarle a un adulto. ¿Puedes simplificar algunos riesgos en esta cocina? Primera, Marshall y Joe están jugando cerca de la estufa y está prendida. Segundo, esta manejera de este zapén está saliendo para afuera. Y tercera, este plato de alimentos está muy en la orilla de la mesa. Y cuarto, pueden ver que no hay ningún adulto presente. Y como pueden ver, no hay niños cerca de la estufa. La manejera del zapén siempre tiene que ir para adentro. Y si el adulto tiene que salir de la cocina, tiene que apagar totalmente la estufa. Y finalmente, los alimentos que están calientes siempre deben ir al centro de la mesa. Y como pueden ver, estos niños, Marshall y Joe, están salvos de la estufa. Para finalizar, debemos estar seguros que nuestro detector de humos esté funcionando y tener dos salidas de la cocina. Para más información y preguntas, pueden contactar al departamento de bomberos de su ciudad. Gracias y estén seguros.